Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué gusto estar de nuevo en sus hogares? A veces en la misma consulta o las personas le preguntan a uno pues acerca de la leche, es una pregunta habitual, que yo consumo la leche de lactosada, que yo consumo la leche cero grasa, pero en muchas ocasiones al indagar un poquito por qué se utiliza la leche lactosada, yo llego a la conclusión de que lo que la gente o las personas buscan es usar una leche desgrasada, que es muy diferente, entonces vamos a hablar hoy acerca de la leche descremada, la leche deslactosada y pues si son lo mismo, en qué caso se usa una o la otra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de las características de cada una, la leche deslactosada es una leche sin lactosa ¿y qué significa? Bueno, que se le ha eliminado la lactosa porque el cuerpo de la persona o la persona que lo puede consumir tiene una deficiencia de lactasa, que es la enzima que corta la lactosa para que pueda ser absorbible en el organismo y pues no genere ni cólicos, ni diarreas, ni estreñimiento, ni vómitos, ni flatulencia, ni distensión abdominal, que son las principales causas que hace la lactasa de la leche en las personas que no tienen pues esta enzima para poderla digerir, entonces por eso es que se hace una leche deslactosada, ¿de acuerdo? Se dice que es más dulce, sí, ¿verdad? Porque tiene pues obviamente al cortar ya esta lactasa pues obviamente va a ser de un sabor más dulcete o si le varía un poquito el sabor y además siempre es más recomendable que si vamos a utilizar la leche deslactosada, de estas mismas también utilicemos la descremada, porque entonces vamos a ver, ¿qué es una leche descremada? Una leche descremada es una leche que se le disminuye un montón el porcentaje de grasa, por lo consiguiente pues también se le va a disminuir el aporte calórico que tiene la misma y ¿para quiénes se usan? Bueno, se usan para las personas que entonces necesitan bajar de peso, que tienen algún problema de lípidos altos en el organismo, inclusive pues en estos momentos yo se las recomiendo a todo el mundo, ¿de acuerdo? Si vamos a consumir leche, pues consumamos una leche descremada, una leche sin grado o con disminución, que ya tiene la grasa bastante disminuida, ¿qué es en ese caso? Esa es la diferencia entre una y otra, porque en el mercado nosotros encontramos muchísimos tipos de leche, muchas, muchas leches, ¿de acuerdo? Entonces va a ser difícil identificarlo, pero si necesitamos que si vamos a utilizar una leche específica, pues obviamente se utilice la adecuada. ¿Cuál es la...? Ambas leches van a aportar igual cantidad de proteínas, igual cantidad de azúcares, igual cantidad de calcio y igual cantidad de agua. Ya vimos que lo que se reduce a uno es la grasa y a otro es la lactosa, ¿de acuerdo? Entonces, no es cierto que, por ejemplo, la leche es quemada es pura agua, acordémonos entonces, ya les dije, mantiene la proteína, mantiene el calcio, mantiene los otros nutrientes, lo único que se le ha quitado es la grasa. Entonces el sabor que va a tener diferente es porque se le ha disminuido la grasa. Entonces, ¿cuándo utilizamos la leche deslactosada? Solamente si usted es una persona que no tolera la lactosa. En los otros casos, si yo lo que quiero es una leche para consumo normal y no quiero aumentar de peso, no quiero consumir excesiva cantidad de grasa, utilice la leche descremada. Ven, además de que quiero tomar leche, no tengo problema con la lactosa, utilice la descremada deslactosada, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a ser importante que la utilicemos bien o que utilicemos la leche de acuerdo a las necesidades que tenemos. ¿De acuerdo? Cualquier consulta, duda, no duden en escribirme o en llamarme y nos vemos la próxima semana.